... Bueno, vamos a ver si es verdad y ese domingo, último domingo de enero se celebrará la calzotada. ¿Cómo se hace, por cierto? Bueno, siempre decimos que se tiene que hacer en un huevo y con sarmientos secos, que es el grote que se seca de la viña del año anterior, porque así la llama es más viva y los calzotos se cuecen perfectamente. No tiene que estar mucho rato, solo la llama un rato, cuando se afloca un poco la llama del sarmiento ya puedes girarlos o cambiarlos, que queden negros, que queden negros y que se muevan de esto y están a punto de comer. Se envuelven en algo, ¿no? En papel.